Hola Virgo, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, este es Supernova Tarot, mi nombre es Flor Continuamos con los videos de ex pareja, primera quincena de agosto, te toco a vos Virgo Vamos a preguntarle al Tarot, ¿qué siente? ¿qué piensa? y ¿qué da al respecto tu ex en cuanto a estos sentimientos y pensamientos que aún tiene por vos? Vamos a ver qué vibración hay en esta quincena, sacamos Tarot de Egipcio, Rider White, Lenormand, Consejo Yosén y tenés tu gema de esta quincena, que es por donde vamos a empezar, Virgo, te recomiendo que veas el video anterior te lo pincho ahí arriba donde dejo todas mis notificaciones, siempre que aparezca algo ahí es alguna recomendación gema de esta quincena, cuarzo rosa, gema de aire ahí tenés la elongación, posición de yoga meditación número 27, gema de aire este es el color del chakra a trabajar para esta quincena si lo tenés, buenísimo, es tu gema, Virgo dejamos ahí que se vea bien vamos a sacar ahora Egipcias con la pregunta ¿qué siente? ¿qué piensa? ¿qué da al respecto? bien, Virgo vamos a desplegar con Rider White antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal supernova, que actives la campanita de notificaciones así YouTube te avisa cada vez que subo un video o cuando hago los streaming, daréte en vivo te espero los vivos, que hago bastante seguido activa la campanita así nos conocemos soy Ryan si tú sos luna, ascendente o son Virgo este video es para vos compartir algún amigo o amiga que también esté necesitando esa lectura y no te olvides de darme tu apoyo con tu like, Virgo si querés una lectura privada ingresa a mi página web www.supernova-delmediotarot.com bien, vamos a empezar ya están mezcladas las Osho Zen y Lenormand vamos a desplegar con Rider White Rosa Cruz Holorama ¿qué siente? perdón ¿qué siente? ¿qué piensa? piensa en llamarte y qué del respecto sacamos una más buenísima lectura, Virgo ok, vamos a cerrar un poquito así así se ven bien las cartas sacamos tres Osho Zen que vamos a anexar al final de la lectura como hace consejo espiritual que estamos necesitando tres cartas Osho Zen y una Lenormand con Lenormand, con una es suficiente muy bien la cigüeña bueno, Virgo ya sabés que el significado de la cigüeña es uno solo pero claramente lo vamos a adecuar a la lectura ok, Virgo vamos a empezar déjame decirte los signos que veo fuertemente involucrados ¿sí? o sea que pueden llegar a ser tu ex en el caso de que no lo nombra el signo ya con que seas Virgo esto es para vos bien fuertemente Scorpio Leo Sagitario Capricornio Aries Pisces Acuario bueno, esos serían los signos sí ok bueno, vamos a seguir Virgo en cuanto a los sentimientos me sale la carta del Sol la inspiración creo que siempre estuvieron ¿sí? esos sentimientos cálidos de recordar a una persona y no solo ver lo malo ya yo creo que acá ya empieza esta persona a ver realmente lo que perdió ¿sí? o bueno lo que estaba bueno realmente de la relación ¿sí? pero nos acompañan todas las cartas en el área del corazón invertidas que es el 8 de spas 4 de spas 4 de copas creo que a esta persona le está costando mucho salir de ese rol de quizás culpabilidad y si no es culpabilidad todo lo contrario ¿sí? pero hay algo que le está quedando cómodo quizás la lástima o bueno el decir bueno esta persona fue madura no pudo afrontar la situación creo que hay muchas cosas que bueno hacen que el corazón no pueda fluir ¿sí? todavía hay trabas ¿bien? eso es lo que veo por lo menos para esta quincena Virgo ¿ok? veo trabas para que esta persona pueda aflorar esos sentimientos cálidos que tiene aún con vos en cuanto a los pensamientos me sale el arcano mayor de la torre fuerte arcano mayor y la templanza con el 2 de copas y el 1 de copas invertido bueno creo que acá el mensaje es muy puntual creo que hay dos escenarios muy fuertes y los voy a decir el primero si hace poco que te separaste unas pocas semanas vemos que esta persona claramente tiene una idea muy marcada de lo que es el corte de la relación ¿sí? el decir no más estamos hablando de la vida de la mente ¿ok? en el caso de que no sea así el otro escenario que veo es que bueno entiende que ya ustedes finalizaron ¿sí? hace mucho tiempo que ya se separaron más de no sé seis meses vamos a poner un número porque me piden número todo el tiempo bueno más de seis meses yo creo que esta persona ya lo entiende lo comprende es parte de su vida que está todo finalizado pero es un tema que no deja de dar vueltas en la cabeza no es algo completamente de raíz terminado ¿sí? también el otro escenario que veo es que esta persona ya haya formado otra pareja en el caso de que eso haya pasado creo que una de las cosas por las cuales hace que no se comunique por vos también es eso ¿sí? primero porque todavía recuerda las cosas que salieron mal y segundo porque ya quizás tenga otra pareja en mente ok en cuanto a la acción bueno son en cartas muy interesantes Virgo vamos a correr la norma la rueda de la fortuna acompañada de la estrella acompañada del 10 de oros y él la reina de espadas creo que esta persona está dejándose fluir que las cosas fluyan que si vuelven a tener una oportunidad yo creo que esta persona realmente va a tener ganas de estar con vos o de ver saber de vos no veo una negación total un bloqueo pero dilapidante no yo creo que esta persona claramente sigue teniendo aún la esperanza de que van a volver a conectar en algún momento pero creo que está dejando que las cosas fluyan que se muevan y esto es una situación que se está moviendo a favor ¿sí? porque más allá de lo que haya pasado que esta persona quizás ya tenga otra pareja o no sé más allá de la situación que tuvieron que vivir quizás hasta súper tóxica esta persona realmente quiso en su momento formar una familia con vos y esta familia la sigue teniendo en mente ojo con eso sigue teniendo en mente esto entonces bueno claramente es como que dice bueno que sea lo que el universo quiera pero si quiere no voy a desaprovechar para un porcentaje es probable que esta persona aparezca con una llamada un mensaje o algo ¿sí? se ve acá un movimiento de la templanza o sea la templanza es una llamada así que alguna algo vas a saber de esta persona y en el caso del otro porcentaje es que bueno está resignándose a esperar o todavía está trabajando con algunas cosas que quedaron aún latentes de la relación anterior más que nada del corte ¿sí? así que bueno Virgo es una lectura de que a mí me da la impresión que dice bueno seguí adelante con tu vida y que el universo disponga ¿sí? esta es la energía de esta quincena activá la campanita de notificaciones así te llega cuando tenés la próxima lectura de Virgo el próximo quincena si todavía no te suscribiste Virgo hazlo ahora activá la campanita dame tu apoyo con tu like dejame los comentarios que me gusta saber qué situación anda pasando y si conectaron conmigo les mando un beso grande mis Virgos y bueno nos vemos muy prontito en el próximo vídeo de expareja primera quincena de agosto hasta luego chau 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 chau